Música En el mes de mayo la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial Sin Tabaco con el fin de crear conciencia en la población sobre el impacto negativo que tiene el cigarrillo en el organismo. Cada 12 meses la institución crea estrategias para difundir campañas de información y concienciación acerca del daño que produce el tabaco y la exposición al humo de cigarrillos. El máximo ente de la salud estima que más de 8 millones de individuos fallecen por la adicción al cigarro, de los cuales 7 son consumidores del producto y al menos 1,2 millones están expuestos al humo del tabaco. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias Daniela por estar contigo y con tu audiencia. Bueno, vamos a hablar de uno de los males de la salud del enemigo principal, el tabaco, responsable de múltiples enfermedades de nuestro organismo. Así es Daniela, como lo ha mencionado, el mes de mayo, a final del mes de mayo, el 31 de mayo a nivel mundial la OMS conmemora el Día Mundial Sin Tabaco en todos los países miembros desde 1987. En efecto, el tabaco es una de las epidemias más grandes a nivel mundial. Se estima que en el mundo hay 1.300 millones de fumadores de tabaco, de los cuales 8 millones mueren todos los años. De esos 8 millones, digamos alrededor de 7 son por consumo directo y 1.2 millones más o menos por consumo indirecto, lo que se llama fumadores pasivos. Esa es la gran magnitud del problema. Además, cada paciente que muere por algún efecto del tabaco pierde 10 años de vida saludable. Se invierte mucho dinero en publicidad para el tabaco a nivel mundial. 25 millones de publicaciones se hacen para motivar a los jóvenes a mantener la adicción de la industria tabacalera. Y 8 mil millones de dólares se invierten en las redes sociales para mantener esto. Así que es importante esta fecha para crear conciencia colectiva, conciencia social de la magnitud del problema. Sí, porque además no solamente es la parte respiratoria, no solamente son los pulmones los que se ven afectados. Porque la gente piensa que, bueno, si fumo se dañan nada más los pulmones, pero mis pulmones están bien, entonces no pasa nada con mi organismo. Y resulta que esto no es así. Resulta de que incluso nuestra vejiga se puede afectar nuestras células, las células de nuestro cuerpo. Siendo usted miembro de la Sociedad Anticancerosa Venezuela, ve el impacto directo que tiene el tabaquismo sobre los pacientes. Claro, el tabaco, claro, se ha publicitado mucho, se ha comunicado mucho del efecto del tabaco sobre el cáncer de pulmón. Obviamente, eso es verdad. En Venezuela mueren alrededor, según nuestro último estudio, 4.894 pacientes al año por cáncer de pulmón. Y el 80% está relacionado con consumo de tabaco. Sin embargo, el tabaco daña el aparato cardiovascular, daña el sistema digestivo, el sistema reproductivo, va a partos prematuros, bajo peso al nacer, problemas mentales, problemas de fertilidad. O sea, hay una amplia gama de lesiones que produce el consumo del tabaco. No solamente el consumo directo, también el consumo directo. El humo de segunda mano, el humo de tercera mano que proviene de fumadores y la parte residual que genera el tabaco. Cuando una persona fuma en la familia, la primera bocanada se llama humo de primera mano, pero en la medida que se combustiona el cigarrillo, forma con el humo de primera mano, forma humo de segunda mano. Eso en el medio ambiente se une con ácido nitroso y con nitrosamina y con ozono y produce unas sustancias muy tóxicas, muy nocivas y cancerígenas, que afectan a mascotas, que afectan a las mujeres embarazadas, que son residuales, se quedan en los utensilios de la casa, en las cortinas, en las alfombras, en las almohadas. De tal modo que yo fumo afuera y luego regreso a mi casa. Eso no justifica tampoco, porque antes se decía ambientes libres de humo de tabaco. Yo creo que ahora hay que decir ambiente libre de fumadores, porque aunque fuma en la calle, trae a la casa humo de tercera mano, que es tóxico. Claro, además en nuestro país existe una resolución, si no me equivoco, la 030, en donde se pide, se exige los ambientes libres de tabaco para los lugares públicos. Es correcto, no hay que ser tan dramático. Nosotros en América Latina es lo que hemos tenido mejores resultados en el tabaco tradicional. En 1948, perdón, en 1978, por ahí, un porcentaje muy elevado de la población fumaba, 49%. Eso a través del tiempo, 2011, 2015, 2017, fue bajando a 21, 19, 17%. Y ya en el 2019, teníamos 10% de consumo del tabaco. Lo que más nos preocupa ahora es que se tomaron medidas muy fuertes en Venezuela. En 2011, en lo que se llama la resolución de ambientes libres de tabaco. En el 2014, la prohibición al impuesto o el aumento al impuesto del cigarrillo. En el 2014 salió una resolución a los cigarrillos electrónicos. Pero esa sí ha sido muy laxa. Ahí quisiera, ojalá, que el Estado sea un poco, digamos, más fuerte en que se cumpla esa resolución. Porque los muchachos están cayendo en el cigarrillo electrónico. Claro, y además, muchas personas que nos estén viendo en este momento dirán, pero es que no es lo mismo, pero es que no tiene el mismo daño, no tiene el mismo impacto, no huele igual. Entonces, al no tener ese olor característico del humo del tabaco, piensan que no, les está pasando nada en su organismo. Incluso una vez hicimos un programa especial sobre eso y muchos pro cigarrillos electrónicos o los vapeadores nos decían que no, que eso era simplemente vapor, que eso no tenía ningún daño para la salud y sí lo tiene. Es verdad que no está sometido a combustión. ¿Qué es el cigarrillo electrónico? Un dispositivo electrónico que calienta un líquido que tiene olores muy agradables y sabores también muy agradables. Pero contienen nicotina, incluso algunos tienen marihuana. Se han demostrado daños severos por el consumo de cigarrillos electrónicos, los vapeadores, las chichas, los yulos. Hay diferentes modalidades de aparatos electrónicos para el consumo alternativo de tabaco que lo vendieron como una medida para dejar de fumar. Y resulta que no es así. En Estados Unidos hace como unos tres años hubo un importante número de pacientes hospitalizados, la mayoría jóvenes por consumo de cigarrillo electrónico con una neumonía de células espumosas que le llamaban, etc. No importa, produce daño no tan fuerte, por supuesto, como el cigarrillo tradicional. Pero es incluso un trampolín para que los muchachos puedan caer en el trabajo tradicional. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Juan Saavedra nos estuvo acompañando el gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Santicancerosa, Sociedad Anticancerosa de Venezuela.com. Así lo consiguen también en las redes sociales e internet para que conozcan más sobre los planes e implementos y la clínica de prevención del cáncer también. Mis redes, arroba salud.com.jb, arroba Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!